¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de My Time at Portia. Chicos, seguimos aquí con Survilina, nuestra carquintera increíble e inigualable. Y hoy, hoy, pues se nos acaba el alquiler de la montura, chicos. Hoy se acaba el alquiler de la montura, vamos a despedir a nuestro caballo, porque no sé cuándo volveremos a tenerlo. Así que, bueno, vamos a despedirlo. Allí se fue y ya volverá algún día. Tenemos correo, chicos. Lo más importante, una carta de May. Hola, albañil. Si tienes tiempo, ¿podrías venir a nuestra oficina del Portia Times, situada en la calle principal? Voy a proponerte algo, May. ¡Ojo! Centro de investigación. Hola, albañil. Adjunto el diagrama para la guía de construcción. He tardado bastante en averiguar la longitud de la grúa, pero ya se ha terminado. ¡Feliz construcción, Petra! Vale. Hemos completado la investigación del diagrama. Aquí está el resultado. Pecera. Muchas gracias. Y el señor McDonald. El alquiler del caballo ha expirado, por lo que nos hemos llevado la montura. Gracias por alquilarla. Hasta la próxima. No hay de qué, pero yo... Ahora, pues, tenemos aquí a nuestra montura particular, que es la llama colorida. Así que no tenemos tampoco problema de ningún tipo, chicos, porque tenemos una montura para poder ir yendo de acá para allá. Lo que pasa es que la llama colorida es más lenta, ¿no? Vale, vamos a guardar cosas por aquí. Tenemos por aquí en crafteados que guardar, por ejemplo, la barra de acero dulce. Y esto, ¿vale? Vale, vamos a repasar misiones, chicos, porque hace unos cuantos días que no juego, así que tengo que ver qué misiones tenemos pendientes. Tenemos que construir y colocar la rueda de agua. Vale, ¿qué nos faltaba? ¿Qué nos faltaba por aquí? 15 barras de acero dulce. ¿Cuántas tenemos? 14. Madre mía, chicos. Esto es mala suerte, ¿eh? A ver si sale una rápido, porque en cuanto tenga las 15, esa misión ya la tendríamos completada. Vale, luego tenemos el bolso pequeño para a Adit. Y la grúa, que hay que ensamblarla. Pero claro, para poder ensamblar la grúa, primero necesitamos que nos salga de aquí. Bueno, vamos a probar un rato la llama colorida. Vale, a ver. A ver, se mueve bastante rápido también, ¿eh? No nos podemos quejar, chicos. Lo que pasa que es verdad que es un poco más rollo que el caballo. El caballo es más bonito. La llama colorida es... Pues de otra forma. Deberíamos intentar conseguir otra montura. Diferente. A lo mejor, ¿no? No sería buena idea eso. No, pero no quiero hacer eso. Menú de captura, exacto. Necesitaríamos ginseng. Vale, pues nada, chicos. Vamos a ir a comprar semillas de ginseng. Y lo plantamos. Y lo plantamos. Por supuesto. Bueno, pues como todavía no ha terminado, vamos a ir yendo a comprarlo ya, ¿no? Ahí van todos nuestros amigos. Aquí está Emily. Hola, Emily. ¿Qué tal? ¿Has visto ya ese robot vivo? Sam dice que es muy agradable. Pues sí, es muy agradable. Habría que ir al centro de investigación a ver cómo está, ¿no? Bueno, necesitamos semillas de ginseng. Ahora mismo es lo más importante. A ver, por aquí... Si las encuentro, pues estaría muy bien. Pero claro, parece ser que aquí no me las venden, ¿no? Semilla de zanahoria... Semilla de zanahoria... Trigo... Lechuga... Maíz... ¿Y no venden aquí el ginseng este? Pues vaya rollo, ¿no? ¿Eso dónde lo podemos comprar? Pues ahora... Eso lo voy a... Lo voy a buscar, chicos. Vamos a mirarlo aquí en la wiki, ¿vale? Dame un segundo que le tengo que dar a la pausa. Porque si no, sigue contando el día. Y al final perdemos todo el día aquí, ¿vale? Vale, chicos. Ese... Esa comida o esa... Semilla no la podemos conseguir hasta que no avancemos más en la historia. La venden en el desierto del sur. Y el desierto del sur, ya sabéis, que no podemos ir todavía. Hombre, por poder, podemos ir. Pero es un poco trampa, ¿verdad? Entonces no lo voy a hacer. Vale, vamos a pillar todo. Vamos a... Colocarlo todo por ahí, en su sitio, cada cosa. Vamos a poner esto aquí, por ejemplo. Y vamos a pillar el hierro. Es lo que nos falta por colocar. Listo, chicos. Ya tenemos el objeto especial, rueda de agua. Y ahora tendríamos que hacer... Por aquí nos han dado más... Planos. La pecera. Que de momento no sé para qué la queremos. Y la grúa de construcción, ¿vale? Vamos a hacer la grúa de construcción, ya. Yo creo. Barra de acero dulce, lubricante. Nos salen cuatro poleas. Vale, esto va a tener mucho trabajo. Tres rodamientos. Vale. Vamos a ver si podemos ir haciendo alguna cosa de estas. Vamos a recoger aquí material que habíamos dejado haciéndose. Porque la verdad que se nos acumula el trabajo. Esto está aquí haciendo las suyas. Perfecto. Rodamientos. Podemos fabricar cuatro. Pues adelante, chicos. Cuatro rodamientos. Y habría que hacer poleas. Pero para eso necesitamos barra de acero. Y no tenemos ahora mismo ninguna. Así que, bueno. Por lo menos podemos ir haciendo esos rodamientos. Y ya está. Podemos hacer cuedra. O sea, cuedra. Cuerda. Madre mía, chicos. No sé ni lo que digo. Cuerda. Y el resto lo guardo, ¿vale? Vámonos a entregarle a Adit su movida esta extraña. Y tenemos que espabilar, chicos. Si queremos ganar dinero. Porque llevamos unos días sin pillar misiones. Y eso no puede ser, ¿vale? Los tenemos a todos muy abandonados. Venga. Vamos a ver qué podemos hacer hoy. Chicos. No sé si tenemos alguna misión por aquí. Fijaos. Tenemos una misión por aquí. Necesito un bolso. Aquí tenemos dos misiones que podemos activar. Pues venga. La de la mesa redonda. La primera. Son muchas, ¿eh? Las misiones que tenemos para activar. Un par de misiones ahí. Otra que podemos completar. Luego tenemos lo del gremio de comercio. A ver, Django, ¿qué quieres? Oye, joven. Tengo un problema con nuestra sala de juegos. Parece que el cuadro eléctrico del exterior se ha estropeado. ¿Crees que podrías arreglarlo por mí? Claro. Parece fácil. Muy bien. Pues vamos a por la siguiente misión, chicos. Tenemos otra por ahí. Arreglar el cuadro eléctrico. Vamos a ver qué materiales necesito. También. Vale, pero primero vamos a ver qué otra misión se nos ha activado por aquí. Porque parece ser que tenemos otra misión pendiente. Ah, la del Portia Times. Es verdad, que nos han dicho que vengamos. También estaría bien ir al centro de investigación. Tenemos 16 discos de datos. Oye, albañil. ¿Habías estado alguna vez en nuestra oficina del Portia Times? No parece gran cosa, ¿verdad? Pues sí, sí he estado antes. Te he traído ya porque me has encargado alguna cosa y te la he traído. Estás empanada. No te enteras. Es porque no tenemos fondos suficientes. El cuartel general nos ignora totalmente diciendo que ni siquiera vale la pena tener un periódico en Portia porque allí nunca pasa nada. Pero eso va a cambiar. Muy bien. Tengo un problema para convertir al Portia Times... Tengo un problema, no. Tengo un plan para convertir al Portia Times en uno de los mejores periódicos de las ciudades libres. Y tú me vas a ayudar. ¿Yo? Sí. Los demás albañiles de la zona no hacen más que exponer excusas para no ayudarme. Porque saben que no podemos ofrecer dinero. Higgins incluso nos dijo directamente que consiguiéramos un presupuesto primero. Menudo idiota. Tú eres mi única esperanza. Sí, claro, por supuesto. Yo voy a hacer todo. Además, si dices, ayúdame Obi-Wan Kenobi y eres mi última esperanza, pues te ayudo. Por supuesto. Sabía que podía confiar en ti. El problema es este. Desde que llegué aquí, Irwa y yo hemos estado copiando a mano todos nuestros artículos. Eso significa que tenemos menos tiempo para salir a buscar noticias. Si pudieras fabricar algo para copiar nuestros artículos más rápido, sería un gran comienzo. Iré a preguntar al centro de investigación para ver si a ellos se les ocurre algo. Bueno, chicos. Varias misioncitas nos obligan a ir al centro de investigación, cosa que a mí me parece muy bien. Porque quería ir igualmente. Así que vamos a ver. Primero. Me da la impresión de que va casi igual de rápido la llama colorida esta que el caballo, ¿no? Petra. Necesita ayuda para copiar sus artículos. Parece que lo que necesita es una imprenta. No debería ser muy difícil. Traeme cinco discos de datos y me pondré a ello. Pues aquí vienes. Con eso debería bastar. Comenzaré ahora mismo. Te avisaré cuando termine. Gente, perdón. Que me ha entrado un estornudo. Es que no lo podía aguantar. Llevaba ya un rato intentándolo. Digo, voy a terminar de hablar y hacemos un corte estornudo y sigo, ¿sabes? Pero no me ha dado tiempo. Ha sido imposible. Bueno, vamos a darte más discos de datos. Hola. ¿Has descubierto algo nuevo? Toma diez discos. Con esos discos de datos debería bastar. Si quieres acelerar nuestra investigación, danos más discos de datos. No tengo, así que vas a tardar lo que tengas que tardar. La información en los discos apenas se ha corrompido. Deberíamos poder acceder a la información que contienen. Tendremos algo para ti mañana. Chicos, me queda un disco de datos, ¿eh? Lelo todo recoge discos de datos. Se nos están activando ahí visiones. Bueno, 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 chicos. Tenemos mucha movida, ¿eh? Construir rueda de agua, bla, bla, bla. Venga, vamos a ello. La verdad que podía haber pillado la parada Didi y nos habríamos ahorrado un montón de tiempo. Además, la llama colorida, esta, no aguanta casi nada. Vale, tenemos que arreglar el cuadro eléctrico. Tenemos que irnos a la granja arbolada. Vale, por lo pronto vamos a ir aquí. Y le vamos a dar a Adit el bolso que nos ha encargado, que eso es dinero. ¿Vale? Y no hemos ido al gremio de comercio, chicos. Bueno, ahora voy. No pasa nada. ¡Adit! No está mal. Aquí tienes tu comisión. Gracias. Vale, chicos. Tenemos que pillar otra misión. Pero primero vamos a ir a terminar de hacer la de la rueda. Y la grúa de construcción, la verdad que puede ser también muy interesante que la hagamos, ¿eh? Lo que pasa es que eso necesitamos mucho acero dulce. Y no estamos produciendo todo el necesario. Venga. ¡Madre mía, chaval! Pero pedazo de cacharro, ¿no? Ahora, colocar depósito de agua y aspersores. Muy bien, los aspersores los podemos hacer yo creo que ya. No sé si vamos a necesitar... ¿Cómo se llama? Más metal. Yo creo que sí, ¿eh? Chicos, tendríamos que darle trigo a los pollos, ¿no? Porque si no, no van a crecer nunca. ¿Cómo va el tema? Creo que sí, que hay que darles... Eh... Trigo. Vale. Que se quede ahí. Un lingote de acero. Perfecto. Hombre, con esto ya lo tenemos todo hecho. ¿Cómo estáis todos? ¿Estáis todos bien? Muy bien. Habría que añadirle trigo, ¿no? Porque no hay. Es que claro, si no coméis... No crecéis. Es complicado. Lo que pasa es que no tengo más que uno de trigo. Lo siento mucho. Es que está la cosa complicada. Podríamos comprarle trigo a la abuelita o algo así. Yo creo que eso podría ser una buena idea. Bueno, voy a recoger esto. Yo que sé. Yo que sé ni... No sé ni por qué estoy haciendo esto cuando lo que necesitamos es acero. Pero bueno. ¿Me he quedado sin material? ¿O cómo va el tema? Pues sí. Parece ser que sí. Una hélice. Vale. Es que tendríamos que empezar a pensar en... En repartir cosas, chicos. Podemos guardar aquí esto. De momento, ¿eh? De momento. Es por ir haciendo hueco. Es que si no, no entra todo lo que tenemos que hacer. Vale. Esto así mismo. Es que me da pereza hacer otra caja solo para eso, ¿eh? Otro baúl solo para lo que estamos haciendo ahí. Me da mucha pereza. Vale. Estamos haciendo ahí rodamientos. Vamos a hacer más. Estamos ahí haciendo cuerda. Y venga. Vamos a por una misión, chicos. A ver si podemos hacer los aspersores. Porque el depósito de agua lo tengo ya, ¿eh? ¿Qué me piden para los aspersores? Válvulas. Válvulas. Y tuberías. Ruinas de la planta depuradora. Vale, chicos. Pues ya está. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a pillar por ahí algo de comida, por ejemplo. Restaura bastante esto, ¿no? Guiso cremoso de salmón. Restaura bastante. Bastante. Perfecto. Bueno. Pues vámonos a las ruinas, chicos. Bueno. Primero voy a activar una misión. Es que no sé si podemos hacer alguna de las misiones que tenemos aquí. Ah, esta sí. Esta sí. Necesitamos tres piezas viejas y un chip de silicio. Yo creo que lo tengo eso. Un chip de silicio y... Un segundito, chicos. Y... Piezas viejas. ¿Cuántas hemos dicho? Tres o dos. Es que no lo sé. Va a llevar lo justo y no gastar el hueco de inventario, ¿vale? Tres. Vale, pues una más. Muy bien, chicos. Vámonos a arreglar por lo menos eso y completamos esa misión y activamos otra aquí al lado. Vale, perfecto. Vamos a completarla, ¿no? Hablamos aquí con Django y le decimos que hemos hecho todo el trabajo. Y así estará contento y feliz con nosotros. ¡Hola, Django! ¡Qué alegría! Gracias por arreglar el cuadro eléctrico. Ahora mi sala de juegos puede seguir funcionando. Perfecto. Genial. Muy bien. Bueno, lo más importante ahora mismo sería pillar otra misión en... Aquí. En el este. Como se llame, chicos. En el... Gremio de Comercio. No me salía el nombre. Vale, tenemos una de tipo B y una de tipo C. Emily quiere... Dos marcos de fotos. Esta quiere tres cubos de hierro grandes. El hierro lo tenemos bastante complicado. Dos batidoras. Dos mil pavos. Lo siento, Emily. Pero es que dos mil pavos... Por dos batidoras. Madre mía. Le doy la mía. Si hace falta. Y hago solo una. Eso os lo aseguro, ¿eh? Ya nos haremos nosotros otra. Porque total, para lo que la usamos... Vale. Aquí irían los aspersores y tal. Y el resto está todo más o menos controlado. Tenemos que ir a la planta depuradora, chicos. Me he llevado comida y eso. Lo que pasa es que ahora que lo pienso no llevo nada para recuperar energía, ¿eh? De todas formas, no hemos gastado demasiada. Necesitamos válvulas. Así que vamos a ver qué podemos hacer aquí. Intentamos hacer la última. Venga. Yo qué sé, chicos. Si es que esto... El problema es que no tengo ítems de energía. Y los voy a necesitar. Pero bueno. Si hacemos las cosas con cabeza... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso de ahí arriba? ¡Adiós! ¡Qué chulo este nivel, ¿no? Está muy guay. Con su parkour y todo. Vale, chicos. Hay que hacerlo con cuidado. No gastar demasiada energía. Vale, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada. ¿Aquí sigue avanzando el tiempo? Esa es mi pregunta. No, no avanza. ¿Y cómo es posible que sean ya las 10 de la noche? Vale. El fuego ese me tiene... Un poco mosca, ¿eh? Vale, no sé si hay que hacer algo más por aquí. Yo creo que realmente... Nos dan varias opciones de... ¡Ah! Aquí lo estoy viendo. ¡Hombre! Que te creías que no te iba a ver. Conjunto de chips de silicio. Esto no se podía perder, chicos. O sea, estaba claro. Y venga, vámonos. No sé si me dejaba algo más. Seguro que sí. Vale, uno menos. Perfecto, chicos. Perfecto, chicos. Vale. Esto no se rompe. Muy mal. Perfecto. Venga, chicos. Seguimos, ¿eh? Que tengo todavía pociones de salud y eso. Siguen siendo las 10 y media porque se para el tiempo aquí. Así que lo podemos iniciar. Claro, la penalización de tiempo. Eso es lo que quiere decir que cuando entramos aquí perdemos un tiempo, ¿no? Vale. Algo de eso tiene que ser. Vale. Muy bien. Quieta. ¿Te haces pupita? ¿Survilina? No saltes aquí en el... En el... En el veneno que te... Que te mueres. ¿Y aquí qué hay? No hay nada. ¿Para qué hemos venido hasta aquí? Vale. Perfecto. Bueno. ¡Ojo! Oye, ¿y aquí arriba cómo subo? Vale. Ahí tengo que ir porque es un cofre azul, ¿eh? Vale. Vamos a papear algo, chicos. Que estoy un poco mal de salud. Y seguimos avanzando. Si es que ya está. ¿Veis? Con una... Con un platito de comida ya hemos recuperado todo. Venga. Vamos allá, chicos. Esto sí que me han puesto bastante bien, ¿eh? Me han dado caña, chicos. Tengo que reconocerlo. Dejadme tranquilo, hijo. Madre mía. Te ponen aquí a bailar en un momento, ¿eh? Bueno. Vámonos. Ya se ha abierto esto. Perfecto. Siguiente nivel. Vamos por el tercero de cinco. Completado, me refiero. Faltaría este. Y el siguiente ya es el boss. Así que en ese sentido me parece guay. O sea, vamos muy bien. Vale. Hay que tener cuidado cuando nos caemos aquí. Porque perdemos... Diez de vida simplemente por tocar. ¿Hola? ¿El nivel es igual que el anterior? ¿Esto qué es? ¿Un bug o algo así? A ver, que yo encantado, ¿eh? Si vamos ya contra el boss, mejor para mí. Venga, vamos a intentarlo, chicos. Es el último boss, el final boss. O sea, falta. ¡Venga! ¡Ah! vale, perfecto chicos habéis dado cuenta del detalle si esquivas eres invulnerable vale, hemos estado en el mejor sitio listo aventuras en las ruinas, logro desbloqueado perfecto, hemos completado todo, ¿no? si no me equivoco, ¿tenemos alguna válvula? sí, tenemos dos a ver, eso es un problema porque con dos no hacemos nada, ¿vale? necesitamos bastantes más pero bueno, por lo menos hemos venido y hemos conseguido alguna lo que podemos hacer también es pagar por ellas pero lo veo difícil, ¿eh? bueno, hemos conseguido piezas algo de dinerito a lo mejor en niveles más bajos se conseguían más, ¿eh? salir de las ruinas ¿veis? gastamos tres horas o sea que no merece la pena salimos ahora que son ya las diez de la noche ha salido todo bastante guay nos vamos ¿y dónde vamos? esa es la pregunta a nuestra casita a nuestra casita el depósito de agua lo podríamos colocar ya pero como estamos esperando a los aspersores ya lo iremos viendo, ¿vale? creo que tenemos que hacer dos batidoras y la batidora si no me equivoco se hacía aquí a ver equipo de cocina batidora oye con cuatro barras hacemos la batidora, ¿eh? cuidado cuidado chavales bueno, vamos a colocarlo todo tenemos las zarpas de león unos guantes de boxeo que parecen zarpas de león infligirás mucho daño a los enemigos y lo harás con estilo ostras gente esto es mejor que la espada, ¿eh? eso lo que pasa es que hemos conseguido solo un disco de datos pero fijaos ah, pero es muy lento bueno nos quedamos con las dos armas, ¿no? en el inventario si total no pasa nada no hay problema lo que no sé si en esta pestañita tengo algo no, no tengo nada perfecto muy bien pues vamos a pillar el acero ¿vale? aquí está vamos a reunir también todo el cobre a ver voy a decirle aquí a la llama colorida esta que se esté quietecita me tiene ya un poco de los nervios, ¿eh? madre mía habría que comprar comida para los animales pero bueno tampoco es que no es algo que me corra mucha prisa sinceramente el bronce está aquí el estaño está acá vamos a cancelar esto ¿por qué no puedo fabricar? porque no tengo hierro pues entonces no vamos a cancelar nada, ¿eh? vale barras de cobre barras de cobre ah, pues tengo también hoja trituradora circuitos simples venga ¿cuántas hojas trituradoras necesitaba? ¿una o dos? no me acuerdo y circuitos simples aquí perfecto ya tengo todo ah, vale hace falta otra hoja trituradora muy bien ¿esa se hace aquí? pues va a ser que no poleas hay que gastar el acero en esto, chicos es lo más urgente a ver hoja trituradora necesitamos barra de acero dulce pues cancelando misión, ¿eh? cancelando misión que si puedo dejar hecho esto mejor porque si así mañana cobramos dos mil pavos esta misión no nos van a dar casi o sea hay que tener en cuenta que con esta misión desbloqueamos otra porque es de historia principal entonces o sea, no es de historia principal quiero decir la otra es de historia principal ya seguiremos avanzando y ya está no pasa nada otra polea perfecto vale, las hojas trituradoras y ya tenemos la maquinita chicos y ahora lo que vamos a hacer es para no tener que craftear otra la ponemos en el inventario y ya tenemos las dos ya nos haremos una para nosotros chicos no hay ninguna prisa de hecho fijaos lo que os digo yo creo que la voy a dejar ya planificada porque nos tiene que faltar muy poquito material para poder hacerlo todo ¿no? vale guardamos aquí que termine de colocar porque siempre dejamos el inventario hecho un asco y eso no puede ser, ¿eh? vale, vamos a pillar el cobre y vamos a hacer otra hoja de estas, ¿vale? construir batidora uy, perdón ponemos el cobre vale los circuitos simples habría que ponerlos ya también están por aquí si no me equivoco ahí están ojo mirad quién está aquí, ¿eh? Ginger papá me dijo que resolviste el problema del agua contaminada con Sam ¿qué pasó al final? cuéntamelo ¿recuerdas al príncipe de las bandiratas? resultó que un rey rata parlante ahora sí que lo he oído todo jeje ¿te dio miedo caer así en las ruinas? oh, y Sam parecía muy fuerte me alegro de que lograra salir sin sufrir ningún daño Ginger se ha convertido en tu socio la relación de Ginger ha cambiado relación más 14 con todo el mundo de su familia madre mía chicos a ver, ¿y esto qué es? entregar las batidoras vale, chicos pero este encargo del gremio ya lo haremos mañana se nos está haciendo tarde se me está yendo el tiempo y eso no puede ser, ¿eh? repostar confirmar esto por lo menos que no pare, ¿vale? a ver si vamos a tener alguna lilaila por la noche venga, repostar vale, yo creo que con eso tiene voy a guardar esto aquí y a ver si me guarda todo automáticamente perfecto vale, tenemos que ir a por hierro y a por discos de datos, ¿eh? que de eso estamos peladísimos lo que pasa que, claro me gusta mucho avanzar en la historia y hacer cositas entonces al final no voy a farmear mucho bueno, chicos dejamos el vídeo por aquí que llevamos ya suficiente tiempo espero que os haya gustado si es así como siempre dadle al like y mañana nos vemos con más chao chau chau